Por aire, así introducía esta banda la droga. Casi una tonelada de hachís transportaban estos helicópteros cuando fueron interceptados durante la noche. Querían aterrizar en la costa malagueña y después viajar a países europeos por tierra. Pero todo ha quedado en un intento. La Guardia Civil ha interrumpido la operación. 15 personas han sido detenidas en distintas provincias. Málaga, Cádiz, Toledo y Madrid figuran en la lista. Además de la droga, se han intervenido tres helicópteros por valor de 2 millones y medio de euros. Distinto modus operandi, el de esta otra banda. En camión trasladaba la mercancía. Bien oculto, el hachís ha sido localizado en un doble fondo del vehículo. Esta vez ha sido la Policía Nacional la encargada de interceptar la droga. 300 kilos procedentes de Melilla y de camino a Granada.